Estamos de regreso, estamos en la recta final. Amiga, ¿qué pasó con el Junior? Pues ahí les va. Fíjense que el hijo adoptivo de Juan Gabriel, Alberto Aguilera Jr., fue detenido por conducir en estado de ebriedad en Ciudad Juárez. Pero no solo eso, también se puso violento con los agentes de vialidad cuando lo pararon. Y nuestro corresponsal de Ciudad Juárez, así miren, de primera mano logró hablar con él minutos después de su liberación en el Centro de Recuperación Cívico Total. Bien, ¿ustedes? ¿Cómo te fue? ¿Qué piensas de estos operativos que están realizando? Nada, pues fue una equivocación, no estaba ni tomando ni nada, ni venía manejando. ¿Cómo te trataron, Alberto? Muy bien, buen servicio. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo están? No sé, ¿qué eran ustedes? Oye, ¿están todos en la casa? ¿Sí que mañana hablamos? Sí, mañana hablamos. Sí, pues todo bien. No, 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 ni yo manejando ni nada. Fue una confusión. ¿El servicio? ¿Cómo te trataron aquí? Muy bien, buena comida y todo. ¿Y esperabas que te pasara esto? No, ya estaba yo en la casa. Se equivocaron, yo no iba manejando. El que iba manejando está en la casa esperándome. Suerte. En la línea telefónica tenemos a la hada madrina de este joven que es Silvia Urquín, incluso Silvia Urquín le presta la casa de ella, de ahí de la 16 septiembre, 16, ¿en qué calle está tu casa, Silvia? ¿La calle de Lerdo? La calle de Lerdo, mi vida, te mando un beso. Buenas tardes. Oye, ¿qué le pasó a este muchacho? Pues es muy cabezadura. Como digo una cosa, digo la otra, el que no entiende. Yo había dicho que lo dejaran ahí que cumpliera el arresto. Era de 24, pues yo dije que lo dejaron del 48, a ver si así entiende. O sea, Silvia con sus copas. Pues mira, yo, yo, me pasaron a mí un reporte, yo no sabía absolutamente nada. Él me llamó cuando lo estaban arrestando, pero en ese momento yo no le pude contestar y me mandó un WhatsApp y ya me hizo todo eso. A mí me informaron hace rato que iba manejando una señora que los dos llevaban aliento alcohólico, no quiero yo aquí hablar una cosa por otra. Eso es lo que a mí me están pasando. Él me dice que no iba manejando, eso ya lo contacté yo, que no iba manejando. Pero sí iban con copitas, ¿no? Oye, pero que no se puede, es que no, yo desconozco las leyes de Viales en Juárez, pero que no se puede ir en una camioneta o en un carro donde otra persona va manejando borracho. Digo, a lo mejor no se puede, no sé. Pues yo, que yo sepa, pues no se puede ni se debe, no se puede ni se debe. Gracias a Dios no llegó a más, era lo que yo le estoy escribiendo, que yo no voy a ser causante de estarle, de estar propiciando. Claro. O darle por su lado, cuando sé que está cometiendo, como digo una cosa, digo la otra, que está cometiendo, pues un error y que es lo que debe de hacer es analizar, que es lo que quiere hacer en su vida y tratar de dejar ese vicio del alcohol que es el que lo ha llevado a cometer tantos errores. ¿Se puso violento, es verdad? Dicen que se puso violento, pero defendiendo, dicen que defendiendo a la galana. Es la versión que a mí me están dando, no me consta, Gustavo. Ok. No me consta. Y él me dice a mí que, porque yo le dije que no me mintiera, que me dijera la verdad, entonces él me dice que no me está mintiendo. Pero mientras las fuerzas son manzanas, yo sí estoy muy molesta, este, que siga con esta bola de tonterías, porque ella debe de pensar las cosas más seriamente. Que ponga a trabajar lo que necesita. Oye, mi vida, rápido, pasó algo con la herencia de Juan Gabriel, ya se queda Iván Aguilera con todo, o todavía hay recovecos legales. No, no, hay apelaciones, ¿sabes cuántas apelaciones hay? Y acaban de apelar ellos, 11, ¿sabes hasta cuándo va esto? Con 11 apelaciones. Va para largo, va para largo, pero yo sigo confiando en la justicia y que todo se va a aclarar. Es más, yo ahorita estoy en Los Ángeles, luego ya, ya, a lo mejor podremos hablar ya en su momento, acá con Alberto y su mamá. Ok. Te mando un beso, Silvia, gracias. Igualmente, gracias a ti, Isbado. Un gusto en saludarte, buenas tardes, Silvia Urquín. Gracias. 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 Gracias.